En anteriores episodios de Dragon Quest Builders hemos rescatado a Adolfo, Inés y Bárbara. Ellos, los tres sabios, serán los que nos ayudarán a forjar la armadura y espada definitiva. ¿Podremos derrotar ahora a Dracolarius? Konnichiwa, jóvenes amantes de Dragon Quest Builders. Toda reina necesita un rey y estamos muy solos, así que habéis encontrado un rey al cual asesinar. Ah, yo iba a decir un maromo o algo, pero bueno, vale. Bueno, cosas. Primero creo que tengo que determinar esto, ¿vale? Porque me he dado cuenta editando que esto era una sala interesante. Y fundamental. La sala del trono lo que generaba era, aparte de la recuperación automática PV, es que equipa a los residentes con armas más potentes. O sea, vamos a ver si es cierto. Y no van con harapos. Vale, vamos aquí a comprobarlo, que va a hacer nuestro amigo. Primero hay persona. ¿Qué haces? Se pone aquí delante del trono. ¿Puedo asentarme? Jo, quería ver como si fuera sin hablarme a mí. Diosa misericordiosa, pero aún ni habéis vuelto entre nosotros y seguido de una sabía sagrada. Caray, conquesta la famosa hermana Inés, el lucero de Remoladar. La dama con la que colaborasteis para formular nuevas curas con el fin de acabar con las plagas y epidemias que azotaban. Casi la perdemos. Sí. Nunca imaginé que fuera tan bella. ¡Ah! Me muero de envidia. ¿Por qué tuvisteis la oportunidad de pasar tiempo en esa cina asquerosa y no yo? Sí. ¿Qué? ¿Que no solo curasteis a los enfermos, sino también acabasteis con la águila del Hades, la fuente de la enfermedad? El cóndor. Buajajaja, Brownie, sois más divertida de lo que parecéis. Y parecéis a monda. ¿Cómo iba una mera carpintera como vos a derrotar a semejante monstruo? ¿Qué será lo próximo que digáis, Brownie? ¿Que vais a derrotar a Draconarius? Sí. No sigáis hablando, porque temo troncharme de risas. ¿Pero por qué son tan crueles? Bromas aparte, lo cierto es que el sagrado artefacto que ha traído la sabía acerca un paso más al fin de Draconarius. Cuando se forje la espada y armadura legendarias y se reconstruya la gota de arcoiris, habréis cumplido vuestro deber como constructora de alegrado. Es un gran peso que llevar sobre los hombros tan frágiles, pero ruego que caguéis con él solo un poco más. ¡Mira qué espetardo, eh! ¿Qué? ¿Qué manera de cuestionarnos? ¿Ya? O sea, ahora te quedas sin ropita y sin armadura. Vale, pues sí, viste. Y a ver qué nos cuenta este. Habla con nosotros. Ahí. ¡Hurra, Lady Brownie! ¡Habéis cumplido vuestro deber y rescatado la sabía sagrada! ¡Ajá! Con que es Lady Bárbara, la feroz flor de Banymanyem. La verdad es que no esperaba que una sabía sagrada fuera tan musculosa ni tan escandalosa. Sí. ¿Que decís que Lady Bárbara ya es una inventora de mucho renombre? ¿Que ella y vos unisteis fuerzas para desarrollar un armamento esotérico? ¡Caray! Las apariencias en verdad se engañan. Pensaba que era todo músculo, pero parece que Bárbara también ejercita el cerebro. ¿Por eso sabía? Por cierto, hablando de apariencias que engañan, decime Brownie. Draconarius puede ser el señor de todos los monstruos, pero ¿qué clase de monstruos en realidad? ¿Con qué fin sello los poderes de creación de la humanidad? Cierto es que la maldición que se echó nos dejó en un estado débil y lamentable. Pero si lo que buscaba era nuestra caída, ¿por qué no tomaría un camino tan tutuoso para lograrla? Yo en su lugar habría destruido a la humanidad. Pero eso no tendría gracia. Ah, y he hablado más de la cuenta. Y aún así no puedo evitar tener la sensación de que los planes de Draconarius ocultan más que el mal, y solo el mal. Aunque con sus actos parezcan una verdad monstruosos, ¿su relacionamiento era lógico? A lo mejor era para salvarnos a todos de la avaricia y de lo que construimos. Es así, es lo típico. En Dragon Quest no. Menos mal, porque vamos. El malo que realmente no era tan malo, que tiene sentimientos... Oye, ¿dónde está el último? Ahí arriba, en la sala de los tesoros. Se va. ¿Aquí va a quedar bonita? Sí, muy bonita. ¡Madre! ¡Ah, claro! La sala de... me he traído aquí el cofre este, porque en teoría deberían de construir algo y no lo construyen. Y... y nada, porque... No construyen, no cocinan, no hacen nada. Y porque aquí me salen monstruos, o sea, vi editando, que cuando hacemos una cueza aparecen aquí arriba y... pues eso, que temo que me destruyan todos los cofres. Así que en teoría se ha quedado aquí arriba el cofre, el daicofre, y los cofres de variedad están en una almena. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde ha sido? ¿Se puede atravesar eso? ¡Buen trabajo, Brownie! Habéis rescatado a uno de los tres sabios sagrados. Si es que ese tipo es en verdad un sabio sagrado. ¿Acaso no es demasiado rústico para ser un siervo elegido de la todopoderosa Pamplin? ¡Pamplin! Al menos podría haberse peinado, está hablando de Orondo. Ah. Pero en fin, que un cateto como él haya logrado viajar hasta aquí, desde la lejana Canteria, demuestra más allá de toda duda algo. La ciudad debe estar floreciendo sin medida si hasta el más humilde de sus habitantes tiene el valor de enfrentarse a la oscuridad. Hay la gran ciudad de Canteria, alejado lugar en el que yace la lejanaria Armadura Boreal. Pues claro, la armadura, si queréis lograr vuestro objetivo tenéis que descubrir más acerca de dicha armadura sagrada. Sin duda es el deber de este sabio revelaros sus secretos. En cuanto a mi propio deber, Brownie, dedico mis días y mis noches a adivinar la ubicación del artefacto antiguo que necesitaréis para volver a crear la gorda de Arcoris. Pareciera que lo hubieran ocultado en el rincón más tenebroso de este reino impio. Y lo que es más, el enemigo que guarda el tesoro no va a querer separarse de él fácilmente. Si pudierais derrotar a ese monstruo, vuestro papel de la constructora del grado estaría casi concluido. Todo lo que he visto en mis visiones, pero todavía son difusas. Cuando sepa más, os informaré al instante. Brownie, muchacha, casi habéis cumplido con vuestro sagrado poder. Solo hay que aguantar un poco más. Siempre igual, casi, casi, casi. ¿Te has dado cuenta, Ivan? Desde que hemos llegado aquí con el casi. Casi lo habéis conseguido, casi lo habéis hecho. Mira, la princesa, ahora toca. Despierta. Princesa. Brownie, mi heroína. Venga, habéis recatado a los tres sabios sagrados. Ah, no, no, te toca a ti, venga. No, no, tú, con modo de chica. No, a ti, con modo de chica. Y los tres eran amigos vuestros, ¿no es cierto? Percibo grandes lazos de compañerismo entre vos y ellos. La todopoderosa Pamplin, en su omnisciencia, envió a los sabios aquí para que os trajeran los tres artefactos sagrados. Los artefactos, gracias a los cuales podréis reconstruir el altar antiguo y, por lo tanto, la gota arcoiris. Al conseguir que llegaran a salvo, habéis dado un paso más para la consecución de vuestro sagrado deber de preparar la caída de Draconarius. Brownie, de un tiempo a esta parte, le he dado vueltas a vuestro deber sagrado. La gran diosa me reveló que no sois la heroína destinada a dar muerte a Draconarius, ya, ya lo sabemos. Y aún así, no puedo evitar tener la sensación de que con los poderes que esgrimís, sois lo bastante grande como para lograr algo así. En verdad, pareciera que vuestros amigos están convencidos de que Draconarius caerá a vuestras manos. ¿Ah, sí? A los amigos sí. Sin embargo, Berlín Olvidente insiste en que todos y cada uno de nosotros tenemos un destino predeterminado en la vida. Y que no nos corresponde ir en contra de la orientación divina de la diosa. En verdad, sus palabras son ciertas. Brownie, os agradezco que hayáis sacado a los tres sabios de su sufrimiento. Por ahora, concentrémonos en reconstruir el castillo y prepararlo para el día de la caída de Draconarius. Ah, genial. Vale, misión cumplida. Ya podías establecer el dueño de la habitación, ¿no? Que el otro día no nos dejaban. No, no podemos. Ah, ¿no se puede? No. Vale. ¿No ha dicho nada? Eh... Vale. Vamos a hablar con ellos, ¿no? Sí, a ver si ellos nos dicen que si valemos algo porque vaya a Panorama. Inés. ¡Alabada sea la diosa! Si mis ojos no me engañan, este es el castillo de Travena. Ahora Inés habla español. Y todas estas habitaciones están tan bien decoradas. Supongo que eso significa que has estado trabajando con a Inco, Brownie, ¿verdad? Tus poderes son en verdad asombrosos. Sé que tienes lo que hay que tener para vencer a Draconarius. ¿Mmm? Vas a derrotar a Draconarius, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si no hay nadie más en tu dalegrado a la altura de tamaña hazaña. Brownie, sé que ya te he pedido mucho, pero hay algo más que me gustaría que hicieses. Por favor, Brownie, te lo suplico. Derrota a Draconarius y salva a nuestro mundo de la oscuridad. Bueno, con tal... ¡Ay, mi madre! Este sitio está precioso. Bueno, ¿y dónde están las termas? ¿Qué? ¿Que no hay termas? Sí que las hay. Es una pena. Después de la caminata que me he pegado desde Banyan Banyan, estoy más pegajosa que un chorizo en una sauna. Bueno, Brownie, se acerca el momento de que te enfrentes a Draconarius, ¿no? Desde que te conocí en Banyan Banyan, sabía que este momento llegaría. Por eso puse a todos los chicos a investigar los libros de la biblioteca de Galeno. A ver si encontraban algo interesante para ti. El secreto para fabricar la espada de reyes. Con el coche íbamos bien, ¿eh? Pero bueno, es el tesoro más famoso de Banyan Banyan. Y justo lo que necesitarás para superar las defensas de Draconarius. Te daré los detalles en un rato. Pero antes tengo que descansar. Me matan los pinreles. Mientras no nos mates con tus pinreles. Así que si se me olvida, tengo un regalo para ti. Es el fruto de nuestro trabajo. El arma definitiva y tal. Me da un cañón, mire. ¡Oh, Dios mío! ¡Ese momento ha llegado! ¡Nos pillamos de aquí! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No, no! ¡Tallado! ¡A ver, Borondo! ¿Dolfo? Ah, sí, sí. Sí, Dorfo era Borondo. Por mi tupé, con que este es el famoso castillo de Travena. En lugar de las crónicas de Canteria, describían con el corazón palpitante de todo el desgrado. Puede que no sea tan luminoso y vivaz como Canteria ahora mismo, pero veo en tus obras de construcción también van viento en popa. En serio, Brownie, tus poderes parecen no tener límites, pero ¿serían suficientes para destronar al mismísimo Draconarius? ¡Sí! ¡Vaya pregunta más tonta! Si no tienes lo que hay que tener para derrotar a Draconarius, ¡nadie lo tiene! Lo que me lleva otro regalo que tengo para ti. ¡Miren, maravillitos! Te voy a contar el secreto para reconstruir la armadura legendaria que tendrás que llevar cuando te enfrentes a ese viejo lagarto. En cuanto haya presentado mi respeto a la princesa, podrás esperar hasta entonces, ¿verdad? ¡Muajajaja! Ah, por cierto, Ruko me pidió que te trajera estos objetos. Los monstruos de por aquí no se cortan con... Como no cortarse. Con no cortarse. Con no cortarse, ¿verdad? Los necesitarás para mantenerlos lo más lejos posible del castillo. Nos va bien ya, pero... ¡Oh! Bueno... ¡Ah! ¡Dos más! ¡Dos más! Vale. Por favor, venga. Una cosa os tengo que explicar, chicos. Así sí. La familia va en aumento. La familia crece. Vamos a colocar estos dos. ¿Y más adelante? No, ¿no? Ahí. O sea, yo decía más hacia adelante, fósil. Hay que romper un poco de muro, porque quiero colocarlo aquí. Y no, si no, no se puede. A ver. Tengo que quitar esto. Vale. Y ahora colocamos cimiento. Ahora entendéis por qué hemos dicho más. Vale. Pero diles de dónde lo sacaste. Un edificio que deduzco que tendremos que visitar, porque casi ponía un cartel grande de próximamente tendrás que venir aquí con una llave. Así que a ver si ahora nos dicen que vayamos allí y os enseño dónde he sacado esos ídolos. Pues estaban bastante ocultos. Lo que pasa es que yo, como soy un gamba, pues los he cogido. O sea, básicamente es el mismo lugar donde he cogido el tejado. Sí, exacto, os iba a decir. Vale, o sea, dije, voy a subir a... Uy, digo, estoy en agua. Fui a por tejado. ¡Hala! Y de repente, pues, me vine con cuatro ídolos más, ¿sabes? Como quien dice. Vale, ya está cerrado. Colocado. ¿Se llaman ídolos? Sí. Ah, pues eso, que ya tienes los tejados y ya tienes las... Por eso, que estaban muy chulos. Así que, alas. Venga, Dorfo. Este castillo tuyo va de maravilla. Este paso va a dejar a Canteria la astura del Betún. Pero, basta de chachada. No sé si ya lo he mencionado, pero traer hasta aquí el emblema antiguo no es el único motivo que me ha traído aquí. También he de enseñarte a forjar la armadura legendaria que tendrás que llevar cuando te enfrentes a Draconarius. Cuando la gran diosa se me apareció y me dijo que tenía que ayudarte a prepararte para el día de la caída de Draconarius, recordé algo. Había un capítulo de las crónicas de Canteria que describía la armadura perdida en los anales del tiempo. Contaba como el gran herrero, Magog, la forjó para el héroe legendario. La llevará al enfrentarse a Draconarius hace eones. Jeje, ¿recuerdas ese nombre, Brownie? Sí, pues claro, la armadura legendaria la creó nada más y nada menos que el ancestro del buen amigo Magnus, que es el chico del Audomar en Martín, ¿te acuerdas? Sí, sí. Le pregunté a Magnus y sabía por un casual dónde podría encontrarse la armadura. ¿Un escondijo familiar secreto, tal vez? Por desgracia, no. Me dijo que la armadura se perdió hace mucho tiempo, pero que si te contaba lo que él sabía acerca de su fabricación, tú podrías volver a hacerla. Eso, escucha bien, Brownie. Te diré todo lo que Magnus me contó. Utiliza este saber para volver a fabricar la armadura y derrotar a Draconarius. Pensamos, ¿no? Bla, 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 bla. Exacto. Brownie, averigua cómo hacer armadura. Perfecto. No recibe daño de veneno ni lava. ¡Hala! Nadar en lava. Mi favorita. No, no te marches, Inés. Ah, Brownie, es tan maravilloso volver a vivir junto a ti. Es como un sueño. Aunque tal vez para ti no lo sea. Al fin y al cabo tienes una misión importantísima que cumplir. Ni más ni menos que derrotar a Draconarius. No sé si estoy poniendo la misma voz. Nah. Seguro que hay momentos en los que te sientes muy cansada, tanto física como mentalmente. En momentos así haré cuanto esté en mi mano para ayudarte. Pero antes quiero que me hagas un favor. ¡Un favor a todos! ¿No crees que sería tremendamente útil que contáramos con una estancia especial en este castillo para descansar y recuperarnos? No solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Qué quiere una iglesia o algo? En rimoladar, presencié montones de cosas horribles que me hicieron poner los ojos en blanco y me revolvieron el estómago. Siempre que pensaba que las cosas no podían ir peor, encontraba fuerzas en mi fe y conseguía la voluntad para perseverar en mi visión. Todo el mundo está esforzándose tanto por proteger este lugar. Si tuviéramos una estancia reservada para que pudieran encontrar algo de paz, creo que les ayudaría como me pasaba a mí. Ten, Brownie, he dibujado una imagen de lo que estoy pensando. Te agradecería tanto que lo construyeras por mí. En cuanto a la estatua de la diosa que he dibujado en mi plano, he pensado mucho en cómo podrías construirla. No sabía decirle a la constructora cómo hacer su trabajo, pero si me prestaras atención unos instantes... Bla, 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 bla. Vale. Plano de albergue sagrado. Albergue sagrado. Y estatua de la diosa. Vale. Vale. Quité la cocina, porque no cocinaban. Principalmente. Principalmente, y paso. A ver. ¿Qué es este plano? Albergue sagrado. ¿Lo metemos aquí mismo? Sí. Es grande, ¿eh? Sí. Ahí. Mira, aquí en medio. Es que quede simétrico con el... Vale, sí. Necesito quitar de esa antorcha hasta una más, vale. ¿Pero por qué no puedo ser plano? Porque quiero integrarlo en el castillo. Ah. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Ya está. Bueno, ya es la recta final, porque nos van a dar las armas. Olitas, brownie. ¡Ay, mierda! Ah. Olitas, brownie, ¿estás preparada para darle al tal Dragonarius una buena paliza? ¡Oh, chica! No sé lo que intento. Sí, sí, sí. Uy, perdona, pues claro que no. Todavía no te he contado cómo se hace la espada legendaria, ¿verdad? Vale, allá va. Te voy a explicar cómo se hace la espada de reyes. Hay una vieja leyenda que corre por Banyan Banyan, que dice que la espada se forjó por primera vez hace cienes y cienes de años. ¿Cienes? Así que en cuanto te piraste a Travena, empezamos a mirar los viejos libros de Galeno para ver cómo la hicieron y tal. Y al final lo logramos. Así que ten, sigue estas instrucciones y reconstruye la espada de reyes. Esa, para darle a ese cretino lo que se merece. Vale, pensamos. Bla, 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 bla. Tengo ahí de fondo algo que tengo que enseñar. Sí. Pero eso va a ser al final. El próximo capítulo. No, al final, en ese capítulo. Pero lo terminaremos ahí. Vale, y ahora me dejas al cuadrado colocar. Ahí. Vale. ¿Qué? Cogemos esto. Vale. ¿Esto cómo es? Cimiento de castillo y muralla. Vale, pues... Ah, perfecto, ¿no? Porque ya... Cimiento de castillo... No te obliga a usar otra piedra, quiero decir. ¿Cuántos necesitamos de cimiento de castillo? 30. Ah, claro. Vale. Pues esto por aquí. El punto de guardado está imaginado en una esquina. Sí. No, en teoría podemos usar el otro. Ya, ya, ya. Antes no se podía porque corría peligro nuestra vida. Pues sí, bueno. Eso ya pasó. Ya pasó. Ahora corre peligro la vida del que quiera entrar. 35. A ver. Empezamos. Esto es fácil, ¿no? Sí. Bueno, para ti. Ojo. Aparecen monstruos. Eso sí puede entrar. Sí, ¿no? Porque dudo mucho que puedan entrar. Eh, Brownie tiene un poco de hambre. No te preocupes. Tengo aquí champiñones que me traje. Ah. Mira, por ahí están los monstruos. Sí. Pasad por la puerta, por favor. Sí. Por esa donde sale fuego. Tendría que poner más pinchos ahora que tengo. Sí. Rodearlo todo de pinchos. Vamos a poner esto. Vale. Esto puerta a puerta... Creo que será la mágica, ¿no? Porque ya estos... Ah, no sé. Vale. Y ahora... Siguiente. El de arriba, ¿no? Aquí. Este de aquí. ¿Podemos meterlo? Sí, perfectamente. A ver, por aquí. ¿Qué es esto? Es como... Ah, mira, pues tenemos que... Ay, nos falta dodecimiento. ¿Ah, sí? Ah, ahí puestos. ¿Por qué sí? Ah, porque la mesilla de noche o algo. Sí, actúan como mesa. Sí. Me he fijado. Ahora sí que hemos gastado 30. Bueno, antes teníamos nueve. No, creo que sí. Vale, ¿qué más necesitamos? Camas. Seis camas, la estatua de diosa, mesa, sillas, vale. Y... Vale, muchas cosas. Sí. Eh, esto. Lo tenemos ya. ¿Puedes ir en el zascamóvil de una habitación a otra? Vale, vámonos. No, es broma, es broma. Pero ¿puedo abrir puertas con el zascamóvil? No. No digo esta. ¿Se puede abrir? ¿Se puso la X ahí? No, no puedo. No. Tengo que entrar así. Vale. ¿Te acuerdas de la estatua que cogimos aquí? Sí. Y una de estas me gusta. Y no hay ni que construirla, ¿no? ¿Entonces? Hola, chicos. Adiós, chicos. Ya no entran. ¿La estatua de la diosa dónde va? En el medio, ¿no? Sí. Vale. Mesa y sillas tenemos aquí. Una mesa y dos sillas. Ahí, dos sillas. Una por aquí, nos subimos encima, ponemos aquí otra y ponemos aquí otra. Va a quedar. Más, tenemos un cofre, que no sé si tenemos algún cofre. Si no, de las casas de cofres, ¿no? No, no tenemos cofres. Ah, no, mejor hazte uno. Un candelabro, no, pero este de muro. Y creo que necesitamos de candelabro secas. Puerta mágica, tenemos. Sí, tenemos 15. Una puerta mágica. Y vasijas, tenemos una aquí. Y podría ir por más, pero tardo menos construyendo. Sí. Y seis camas, pues vamos a empezar. Quitamos. Seis camas. Camas, aquí. ¿Cuál? Seis camas. Una. ¿Hay camas de matrimonio? Sí. Es donde duerme la princesa. Ah, pero no pueden dormir juntos. No, son de matrimonio, pero para uno. Ah. O sea... Si no, tendríamos que subir el PEGI. Sí. Más, eh... Esto necesitamos. Pero para que hay camas de matrimonio, sí. No, no hay nada, por lo que sí. Candelabros, hemos dicho. Se construye el 5-5. Ah. ¿Un cofre? Sí. No, está para abajo. Cofre, cofre, cofre. Alfombra, alfombra. Y el portabelas picarón, está ahí puesto, pero... No. En teoría dice que pongase en una habitación. Por eso lo he puesto en la habitación de la princesa, pero lo colocaré aquí luego. A ver. Para que sea el albergue sagrado picarón. O sea, un poco... Vale. Dormitorio sofisticado, ¿vale? Vamos a ir subiendo el PEGI aquí. Sí. Y aquí. Vale. Y ahora nos faltan... Las tuas hijas. Albergue sagrado ya está construido, pero no está terminado el plano. Es muy divertido. Nos falta, aunque parece muy tonto, las vasijas. Vale. O sea, no hagamos las vasijas y esto nos queda terminado. ¿Dónde están las vasijas? En algún lugar de aquí. Aquí, tinaja. Ah, que son tinajas, sí. Bueno, vasijas. Ya ves. No, ya, ya. Creo que no... No sabe. Vale, aquí cogemos los tinajas. Están ahí todos entrando a tope. Y ahora sí. Ahora sí. Plano terminado. Inés está feliz. Sí. Recupramos el plano. Y a ver, Inés, que te veo aquí. Este mazo de adelante. Bien. Alabada sea la diosa. Es todavía más bonito de lo que había imaginado. Gracias, Brownie. Ahora la gente de Travena tiene un santuario en el que refugiarse de todo el peligro en la oscuridad. Chanchal. Hablando de oscuridad, hay algo que llevo tiempo queriendo preguntarte. He oído rumores acerca del joven guerrero que partió hace mucho tiempo de Travena para enfrentarse a Draconarius, el odioso rey de los monstruos. Dicen que Draconarius le pidió al guerrero que se uniera a él a cambio de la mitad del mundo. Y el guerrero dijo que sí. Y así es como surgió este mundo oscuro y impío. Lo que no acabo de comprender, Brownie, es por qué aceptaría al guerrero la oferta de Draconarius. Decían que era el vástago de un héroe legendario, ¿cierto no? Si hubiera concluido su misión, él mismo hubiera sido un gran héroe. Y sin embargo, eligió darle la espalda a la bondad y la gloria y aceptar la oferta del gran mentiroso. ¿De verdad pensaba que Draconarius iba a deshacerse de la mitad del mundo tan fácilmente? Pobre necio. Aunque cometió un gran pecado cuando actuó en contra de la voluntad de la diosa, estoy segura de que tendría sus motivos. Si ese guerrero siguiera vivo hoy en día, estaría encantada de conocerlo. Tal vez pudiera convencerlo de regresar al buen camino. Ajá. Uy, casi se me olvida. Mi abuelo me pidió que te diera esto. Es la receta secreta de un medicamento con propiedades curativas milagrosas. Tal vez te sea útil si vas a luchar contra Draconarius en persona. ¿Ruby? No, eso es lo que nos da. Ah, vale. Y ahora yo creo que debloquearemos así. Vial de esencia. Ah, el cacharrín. ¡Eh! Revives automáticamente. Ah, mola. Hace 20. No es broma. Depende. Ay, Brownie, tal vez no sea el mejor momento. Tengo un asunto importante que discutir con vos acerca de la princesa. Es su nombre, ¿verdad? Como bien sabéis, la princesa es una criatura gentil y amable, que estaría dispuesta a compartir mesa hasta con la más humilde de sus súbitos. Pero, ¿qué pasa con sus aposentos? No es muy adecuado que su majestad se vea obligada a pernoctar en un entorno tan inoble. Por eso, os ruego que le hagáis un dormiterio a la altura de su grandeza. No quiere el dormiterio de picarón. Por supuesto, la princesa no está al tanto de esta petición que os hago. Es demasiado humilde para pedir nada para sí, sobre todo en tiempos tan duros como estos. Pero como yo debo hacerlo, es mi sagrado deber como caballero de Travena asegurar la comodidad y seguridad de mi princesa. En cuanto a su ubicación de la habitación, creo que aquel rincón alejado es en su lugar seguro. ¡Tarde! Os ruego que decoréis la habitación de forma digna de una princesa. Y con flores y un candelabro muro. Y una silla... ¿Me ha candelado un muro? Sí tenemos. Y una silla chic. Vale. Y un cartel de señora para que nadie se cuele. ¿Qué me dice Bloni? ¿Podéis ir al lecho tan mamífico? Eh. ¿Qué tenemos que hacer? La habitación, ¿no? Cama de princesa. ¡Hala, madre mía! Madre mía. Bueno, vamos a ver. Dejar cosas en el cofre por ahora. Me da pena dejar esto y esto, pero bueno. Ya no nos hace falta. Luego llenarás todo de pinchos. Pero... Eso no nos hace falta. ¿No vas a hacerle la habitación? Ahí, donde dice. Ah, que la vas a transformar. Y ya está. Cama de princesa. No te falta nada de material, eh. Estás muy surtido. ¿Qué más nos hace falta? El candelabro. El candelabro ya está. Pero no tengo ni... La silla chic. La silla chic. No tengo ni en el cofre, sí. Claro, mira. El candelabro. Sí, mira. Está hablando del candelabro. ¿Te muro? La silla chic. La silla chic. Que está por aquí, lo busco. Sí. Silla chic. Y creo que ya. ¿Ya? No me acuerdo. Ah, el cartel de... Señora, ya está puesto. Ya está puesto. Vamos a probar con esto. Primero esto. Y bueno, quitamos la mesa. Quitamos la cama. Porque si no cabe. Uy, podemos coger la cama así. Eh, una... La silla. Ah, que hay más camas ahí. Sí, para chicas, de más chicas. Hay una silla chic. No ha dicho dónde. Y candelabro. Y candelabro, pues aquí mismo. ¿Cuenta? Ah, y flores. Y flores, cierto. Pues primero nos vamos a tener que ir al cofre. Digo, a los minicofres. Que ahí tengo un montón de flores y no voy a... A... Madre mía. Qué fiesta hay ahí montada. Ya ves. Ah, y tengo ganas de venir en el próximo portal. Y colocarlo aquí. Ah, por cierto, claro. La sala de portales ya está terminada. Muy bonita. O sea, queda un portal, ¿no? Un mundo más. Sí. Tengo entendido que va colocado aquí. El cementerio creo que lleva varios capítulos puestos, pero no lo enseñé. Eso no son ataúes, son mesas colocadas, pero queda genial. Sí. ¿Sabes? Queda muy bien. Y aquí es donde tengo escondidos los cofres. ¿Cómo para encontrarlos? No. Flores, ¿no? Ah, no. Ah, no. Naturaleza. Ah. Aquí están. Ah, vale. Son esas las que piden. Cojo ocho, ¿no? Ya está. Sí, ¿no? ¿Daba igual la flor? Daba igual la flor. Dice flores. Pero aparecía esta imagen. Hola. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es zona de donde salían. Y claro, se iría saliendo porque es un foda. Se iría saliendo. Yo pensaba que... Yo pensaba que salían por el suelo. Por el material. Tendría que colocar más pinchos, pero bueno. Deberías. Flores. Pues eso que se te las tiró al suelo, yo que sé. Tampoco es que sepa mucho dónde colocártela. Tengo que una así alrededor de la cama, venga. A lo Blancanieves, ¿no? Mira, sí. Ya está. Miramos a una flor, bueno. Bueno. ¿Qué pasa? A ver si viene el chico este. A ver. Buen trabajo, Brownie. En verdad, habéis construido un dormitorio digno de una princesa. O sea, estoy convencido de que su majestad le gustará tanto como a mí. No cabe duda que soy la carpintera. ¿Qué digo? La constructora legendaria. Ahora que lo pienso, Brownie. Sois una dama de lo más peculiar. O sea, me hace gracia que no le importa que hayamos de estudio de monstruos. Pero que hagamos una relación, sí. Sí, sí. He oído muchos rumores acerca de vos. Por ejemplo, se dice que vos volviste más fuerte por muchos enemigos a los que matasteis. Que podéis ver fantasmas y hablar con los monstruos. Que carecéis por completo de modales. Calor corporal y pectorales. Hola. Ah, bueno, los pectorales sí que lo dijo. Ah, y ahora sí. Lo que me resulta más extraño de vos es que me habláis mientras duermo. ¿Ah, sí? Jamás conocí a alguien con tan poco tacto como para decirse a otra persona mientras duerme. Pero en cuanto oigo vuestra voz no puedo evitar levantarme al instante. Brownie, ¿sois de verdad una hermana normal? No entiendo, ¿eh? Por la diosa, ¿puede ser cierto? ¿Sois en realidad el engaño e imaginación que solo yo puedo ver y escuchar? Ay, no me torturéis más, espectro malvado. Ay, y gracias por construir el dormitorio, espectro, sí. No entiendo nada. Se la ha ido la pinza, yo creo. Un poco, sí. Bueno, pero me ha dado más... Ya no vas a poder entrar más ahí, señorito. Porque es para mujeres. ¿Para mujeres? No, porque lo celebra, pero ahora se irá. Ay, mira, lo he dejado, he visto. Escribir. Sí. Vale, pero prefiero que sea este dormitorio de mujeres. Sí. Sí, muy épico. ¿Qué más queda por hacer? Los hombres ahí todos hacinados. Ahí. Ah, ya sé lo que queda por hacer. Poner pinchos. No. Hacerte la armadura y todo, ¿no? Claro, vamos a hacer una armadura de Oreal. ¿Qué nos pide? Centilicio rubí. Todo muy raro y tal. Muy raro. Para adentro. Más. La espada. La espada. Espada de reyes, ¿no? Sí, exacto. Y el escudo. ¿Y el escudo? ¿No hay escudo? No, escudo. Había algo más, ¿no? No, había un escudo. Ah, no, esa armadura. Pero eran tres personas. Sí, pero una no dio nada. Ah, vale. No dio lo que nada. Equipo. Nos quitamos la espada, nos quitamos la armadura. No se deteriora con el uso. Es infinita. La espada de reyes. Oh, qué bueno. A diferencia de la madre... Joder, qué mala eres. La madre del cordero. Es la espada de reyes. Buena, Brownie. Estás un paso más cerca de acabar contra con Arif. Ah, y ya sé... Joder, estoy yo buena. Ay, ya que estamos hablando de luchar por el bien. ¿Te importa si le atizo al tonto Lava de Merlino y a sus dos caballeros idiotas? No. Esos lerdos engreídos te llaman la carpintera todo el rato y dicen que lo de acabar con Dracunarius no es cosa tuya. ¿Y a quién ciruelesos le importa de quién sea cosa? ¿Quiénes se creen que son diciéndole a todo el mundo lo que puede y no puede hacer? Tú eres la única persona que puede decidirlo. A mí nunca me ha molado todo ese rollo de oráculos y mensajeros divinos y todas esas chorradas. Voy a ser clarita, Brownie. Yo no he venido aquí porque una diosa me lo haya mandado. Yo he venido aquí para darte la sola roca y para enseñarte a forjar la espada de reyes. Y punto. Arf, arf, esos estirados me han sacado de guicio. En momentos como estos me vendría bien un buen bañete. En cuanto Dracunarius la palme y el mundo vuelva a estar en paz, mete conmigo a bañe en bañe y nos pondremos a poner las dos a remojo un buen rato. Laudeano, Cecilio y los demás te están esperando. Y si tienes suerte hasta puede que le volvamos a ver el jepeto a Aleno. Me parece que Aleno se ha muerto. Sí, es cierto, claro. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Por mis pómulos afilados, has reconstruido la armadura boreal. ¿Puedo probármela, Brownie? Siempre me he preguntado qué aspecto tendría si fuera un héroe. Ah, que nunca podrías quitarte el pestufo. Eh, hola. En serio, Brownie, no has cambiado nada de que te conocimos. Lo que se te pasa por la cabeza vas y lo sueltas. Cabría esperar que una sierva de la diosa cuidara más lo que dice, sobre todo cuando habla con almas sensibles. No sé si es inocencia pura y dura u otra cosa, pero es igual. Me alegro de que hables a las claras conmigo, Brownie. Demuéstralo a nuestro amigo lo que somos. ¡Wajaja! Por cierto, Brownie, ¿por qué se os da esos aires a ver más que nadie el tal Merlin? Porque es un poco petardo. Ha llegado a decir que tú no eres la que derrotará a Draconarius, pero eres la única persona en el mundo capaz de hacerlo. Hasta yo lo sé. Así que, haga lo que hagas, Brownie, no preste atención a ese viejo. Quiero ver este mundo bañado de nuevo por la luz. Sé que Pam y Roku y todo lo demás... Pam, ¿te acuerdas? Sí, Pirin. ¿Canteria? No. Pirin, Pirin. Se mueren de ganas de que llegue el día en que ha alegrado y vuelva a vivir en paz. Ah, y otra cosa. ¿Has reconstruido la armadura boreal, pero no te hace que...? ¿No te parece que falta algo? ¿No le vendría de perlas un escudo bien grande? Ah, mira, lo dicho del escudo. Piénsatelo, a ver qué se te ocurre. Me estoy mojando a los pies, pero... ¿Me han dado oro? Uno de oro. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y? Ah, mira. El escudo de oro. Vale. Un de 16. El otro da más defensa. El maldito. Ya, bueno, pero era maldito. Ya, molaba. Se pone a la oscuridad. Escudo de héroe. Tirando. Me recuerda a Zelda. A mí muchísimo, pero no he querido decir nada, por si acaso. Escudo de héroe. Equipo. Ahora sí. Ahora ya tenemos la madura completa. Perfecto. A ver, ¿todo completo? Sí, todo completo. Vamos a hablar con Merlin. Merlin, a ver. Bien hallada, Brownie. Parece que los preparativos para la caída de Draconarius casi se han completado. Habéis reunido el emblema estiguo y el báculo de lluvia y la solerroca. Estos tres artefactos permitirán reconstruir el largamente perdido altar artiguo. Solo mediante el poder de saltar se podrá reconstruir la poderosa Cotarco Eris y se abrirá de nuevo el camino a la isla del mar de Draconarius. También habéis forjado la espada de reyes y la armadura boreal, el equipo legendario del verdadero héroe de Alec Grado. Cuando aparezca dicho héroe en este mundo, ese equipo le será muy útil en la batalla contra Draconarius. Solo os queda un deber que cumplir para poder culminar el papel que se ha otorgado la todopoderosa Pamplin. Pamplin. Debéis conseguir el cristal con que se tallará la gota arcoiris y ofrendarlo en el altar artiguo. Complicado todo. Mucho he trabajado para adivinar cómo podréis obtener ese sagrado cristal y al final se me ha revelado el secreto. He visto cómo construías la llave suprema que abrirá las puertas de la oscuridad tras la que se oculta el cristal y he contemplado al enemigo definitivo que os aguarda allí. Brownie, hija, antes de que partáis para enfrentaros a este poderoso enemigo y cumpláis vuestro destino, ¿qué os parece hacer que este castillo de Travena sea todavía más espléndido de lo que es? Cuando hayáis cumplido con vuestro papel como constructora de Alec Grado, vuestros poderes se desvanecerán sin duda. Debéis sacarles todo el partido mientras podáis. ¿Se nos van a ir los poderes? La reconstrucción de Travena es en verdad una tarea titánica y sin embargo, tal vez el resurgir de la ciudad ya esté garantizado. Y sí, es tal como lo predije. En verdad, vuestro talento de construcción no tiene límites. Lo que os han seguido, ¿no? Brownie, muchacha, os doy la enhorabuena. Habéis reconstruido un largo camino traicionero hasta llegar a este punto. En todos los distintos reinos de Alec Grado, Canteria, Rimuladar, Banyen Banyen y Galeburgo, habéis superado obstáculos casi insuperables para lograr su salvación. Al principio, os veíais superada para llevar la pesada carga de vuestro sagrado deber que intentasteis rebelaros contra vuestro destino. No, no es así. No, especialmente. Pero ahora, paso el tiempo de resistirse. Pronto, vuestro deber sagrado se habrá cumplido y esta pesada carga ya no descansará sobre vuestros hombros. Ay, mi querida Brownie, Sniff, has hecho que Alec Grado se sienta orgulloso, Sniff. Ya casi ha llegado el momento, el momento de que os embarquéis en vuestra aventura final. Y Delfa se quedó afónico. Ah, no, todavía no. Ah, vale. Un poquito más y sí. Brownie, muchacha, es digno de alabanza que hayáis llegado tan lejos. Habéis reunido los artefactos sagrados necesarios para construir el altar antiguo y reconstruir las armas largo tiempo perdidas con las que enfrentarse a Draconariums. Aunque no se pueda decir que Travena haya recuperado su antiguo esplendor, los pilares para su resurgir son ahora bien firmes. Así que, mientras los hombres y mujeres de Travena cuenten con el agua bendita que creasteis y la fuerza de voluntad para seguir vuestros pasos, es solo cuestión de tiempo que la ciudad y el castillo recuperen su antiguo esplendor. En el momento en que cumpláis vuestro deber final, la reconstrucción del aborto de Arcoiris gracias a la cual se podrá alcanzar la isla del mal de Draconarius, se podrá decir que lo fundamental al menos el mundo volverá a ser antes de que se desatara sobre nosotros esta riboscuridad. Y así, el resurgir del grado será seguro. ¿A qué viene ese ceño fruncido, muchacha? Que hablas demasiado. ¡Ah, ya entiendo! La emoción de tan buenas nuevas os supera y no sabéis cómo reaccionar. Vamos, Brownie, el quedarse pensando no nos proporcionará la respuesta que buscamos. Pasemos a la acción. Hay que reconstruir la gota Arcoiris. Como os he contado muchas veces ya, el cristal con el que se debe hay que fabricar la gota Arcoiris se oculta el pozo más siniestro de esta tierra maldita. ¿En serio? Un agujero más oscuro y húmedo que ninguno. Y lo que es más, lo aguarda la mismísima fuente de la oscuridad que solo querrá deshacerse de él por la fuerza. Brownie, muchacha, el monstruo que acecha en esa oscuridad profunda y húmeda será vuestro enemigo final. ¿Nuestra Conarius? No tengo ni idea de qué tipo de enemigo será, pero por el bien de cuánto es sagrado y bueno, os ruego que acabéis con él. Ahora sí. Las puertas de la oscuridad en la que dormita se abren con la llave suprema, de la cual ya tengo una pieza. Os ruego que reconstruyáis el resto de materiales para reconstruir la llave y os adentréis con valor en la guarida de vuestro enemigo definitivo. Derrotadlo y todo cuanto requiráis para la reconstrucción de la gota Arcoiris será vuestro. ¿De dónde has sacado la llave? Vale. Vale, ya tengo... Ya abre la puerta de cierto castillo. Vale, este es el castillo. ¿Me gustaría? Sí. Me gustaría. Porque es el lugar donde... Deuco que es de hierro, ¿no? Me duele la garganta solo de pensar en... En qué. Y cómo has forzado la voz. Bah, pero no, está bien. Está bien. Ahora me recuperaré. Sí. Ahora me cargarás. ¿Dónde está? ¿La llave? ¿La llave la tienes ya en la mano? No, tengo las piezas. Ah, ¿seguro? ¿Deduzco? No. ¿Vendrá esto? La pieza... Ah, piedra y llave. Vale, vale. Tienes toda la razón. ¿No será en el sitio donde está él? En la cosa mística esa. Bien. Pues fácil. Ah, ya está. Solo se puede crear una. Claro. Vale, pues ya tenemos la idea. Pues nada, creo que sin va a ir a acción, con todas las ganas de ver la llave, vamos a dejar por acá el capítulo. No, sin antes... Un easter egg, ¿no? Un easter egg, ¿vale? Dos easter eggs. ¿El de suscríbete? No, no, ese no. Bueno, como pidieron varios suscriptores, una carita sonriente. Aquí tenemos una carita sonriente, ¿vale? Sí, un slime. Más cosas hemos construido. Como un suscriptor también sugirió, que fue también que lo sugerimos y básicamente construimos esta muralla. Mira, es de noche. No se ve apenas. Ahí tenemos. Sí, es un titán. Un titán. Aquí asomando por la puerta. La verdad es que es simpático, ¿no? Es simpático, no parece que vaya a hacer nada malo. No, yo creo que sí, ha quedado genial. Así con... Creo que lo que me faltaba era el bloque de lava. En cuanto he conseguido el bloque de lava, ya me he inspirado para hacer el titán. Está ahí, aquí asomándose. Bueno, fatal. Pero bueno, y para final del capítulo, sin más lección despedimos y hasta el próximo. Adiós. 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 ¡Gracias!